La cantante colombiana Shakira ha dado mucho de qué hablar, no solo por su separación con el futbolista Gerard Piqué y sus polémicos, pero fascinantes temas. Ahora se la acusa de practicar brujería durante su presentación el pasado 12 de septiembre de 2023 en los MTV Music Awards. Si bien la colombiana impactó con sus movimientos y estilo al repasar 30 años de trayectoria durante su show, esto no pasó desapercibido por los signos y señales que presuntamente la cantante realizó mientras se presentaba. De acuerdo con un usuario de X, antes Twitter, llamado Johnny, quien se dijo conocedor de las señales, que mencionaremos a continuación, aseguró que Shakira hizo un ritual de dominación mundial en los MTV Music Awards por estos indicios. Cuando cantó la canción Loba, pareciera mostrar una posesión en la que presuntamente se le atribuye a sus movimientos a un exorcismo. Asimismo, comentó que en la canción Te Felicito, la colombiana hace una clara referencia a su poder oscuro, además de la distorsión de voz que sucedió mientras se presentaba. El internauta destaca que durante su baile se puede ver cómo detrás de Shakira aparece un eclipse, lo que podría indicar que hace un sacrificio humano al usar un cuchillo en sus manos y al final lo sube sobre su cabeza en señal de que estaría indicando que el demonio la protege. Aunado al anterior, se comenta que cuando danza alrededor de hombres y mujeres, hace un ritual oscuro al venerar una fuerza desconocida. Según el usuario, todos estos movimientos y símbolos indicaban que la colombiana quería dominar a las masas. A pesar de que este hilo de X se hizo viral, todo parece indicar que el usuario inventó estas hipótesis. Sin embargo, es importante mencionar que se ha especulado en pasadas ocasiones que Shakira realizó un pacto con fuerzas oscuras para tener éxito y fama. Hasta el momento, todo esto que se ha comentado se ha mantenido en simple mito y pura especulación. Esto se suma a la presentación que realizó Lana del Rey en México el pasado mes de agosto de 2023, ya que algunos usuarios reportaron haber sentido como una fuerza los empujaba del escenario. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que fuera de la broma de dicho usuario hay algo de cierto detrás de su loca hipótesis? Te leemos en los comentarios.